¡Suscríbete al canal! 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 Bob, Alfonso. Eh, eh, eh... No sé qué ha pasado, pero... Pero, vale, me sirve. ¿Helo? Manolo. Yeah, ¿helo? Soy yo. ¿Quién yo? Soy tu Ano. ¿Qué? Tu Ano, soy tu Ano. Soy tu Ano, el culo tuyo. No, es tu maldita mano que está para arriba, hijo de la gran puta. ¿Helo? Manolo. ¿Helo? Soy tu Ano. Caballero. ¿Podemos dar una charla entre usted y yo? Caballero. Soy tu Ano. ¿Usted puede contestarme como hombre, de hombre a hombre, para que hablemos usted y yo? De hombre a Ano. De Ano a hombre. ¿Usted puede hablar conmigo para que me conteste y me explique qué diablo le paso a usted conmigo? Soy tu culo. ¿Usted no sabe que eso no se puede estar haciendo? Soy tu culo. ¡Yo tengo cosas que hacer en un día! ¡Un building con más de seis pisos! Soy tu culo. ¡Eso parece tú! ¡Eso parece tú un culo, pelú! ¡Helo! Manolo. ¡Amigo! 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 Soy tu Ano. ¡Yo que el poquito de paciencia que pedía el collazo de su maldita madre se lo ha llevado! ¡Yo te digo que... ¡Maldito cabrón! ¡Helo! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Dígame! ¡Tengo la tubería rota! ¡Tubería rota! ¿En qué piso, caballero? En... En el de atrás. ¿En el de atrás? ¿Dónde? Nosotros no tenemos nada más que un patio. ¿En cuál de atrás? ¡En el culo tuyo! ¡No! ¡Pero muchacho, diablo! ¡Es que tú no tienes madre, maldacío! ¡Helo! ¡Dame ese huevo! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu abuela! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en tu maldito madre! ¡Si eres un palo porque creo que eres un puerno! ¡Me cago en toda tu maldita descendencia! ¡Hijo de tu maldita madre, coño! ¡Helo! ¡Pues no lo soy yo! ¿Yo quién, coño? ¡Tu Ano! ¡El Ano es tu maldita abuela porque madre no tiene, hijo de la gran puta! ¡Manolo, te cogimos otra vez, caíste! ¡Vete a reír de la crica y de la madre que te parió! ¡Qué graciosa, hijo de la gran puta, malnacío! Bro, no lo había escuchado nunca yo esto. ¿Cómo no, cabrón? No, te juro que no. Hace diez años mínimo. ¡No, suena, por favor! ¿Qué pasa? ¡No puede ser! ¡Petición! Ha habido bastantes de bastante buenos. Vamos a dejar el Discord abierto porque ya os he dicho estos días que tampoco hay mucho que hacer, digamos. Haremos más si te ríes pierdes. Así que mandad vídeos, que los pueda ver Tupo con un poquito de antelación y máximo en dos o tres días hacemos otros si te ríes pierdes, ¿vale?